La tasa de contagio de COVID-19 subió en un 27% a nivel centroamericano, aseguró José Adán Aguerri, presidente del COSEP, quien considera que en Nicaragua vivimos una crisis humanitaria. Revisando en la semana lo que significa la realidad de Nicaragua y la realidad de Nicaragua en Centroamérica, hemos visto cómo se ha aumentado la tasa de contagio de la semana, subió en la región centroamericana 27% en relación al 21% que había subido la semana anterior. Los fallecidos fueron 21% en relación a la tasa de 20% de la semana anterior. En ese sentido, Panamá ha sido el único país de la región que bajó el número de contagios esta semana. En el caso de fallecidos, Panamá y Honduras siguen siendo los países con mayor número de fallecidos, sin embargo, hay cuatro países que han incrementado el número de fallecidos en relación a la semana anterior y Nicaragua es uno de ellos. Nicaragua presentó cifras en donde básicamente vimos que los contagios se incrementaron en una semana en más de 900% y los fallecidos en más de 100%. Estamos también haciendo un llamado relacionado con una crisis que estamos viviendo hoy a nivel de la región centroamericana con el tema de los transportistas que están en frontera con Costa Rica. Esta es una crisis humanitaria ya. Aquí no estamos pensando nada más en el abastecimiento que pudiera no llegar a los hogares. No estamos pensando únicamente en la leche que pudiera dejar de llegar o el jugo de naranja o en este caso el medicamento o el desinfectante que es necesario cada uno de estos productos para enfrentar la pandemia. Estamos hablando de más de 900 transportistas que tienen días de estar ahí en condiciones precarias. José Adán Aguirre mencionó qué medidas se deben de tomar al tener algún familiar con COVID-19. Nos protejamos que todos podamos utilizar estas mascarillas cuando andamos en la calle, que está en nuestras manos el poder protegernos y queremos insistir en esto, en que desde ese punto de vista vamos a seguir haciendo este tipo de campaña. La semana pasada, como repito, fue las mascarillas, esta semana hemos establecido un nuevo producto, diciéndole a la gente qué tiene que hacer cuando tiene un familiar en casa con COVID. Porque esta es la realidad que empieza a pasar con cada uno de nosotros. Aquí no estamos hablando de una ciudad donde son millones de millones y no nos damos cuenta de quién se está enfermando, quién está falleciendo. Aquí cada uno de nosotros ya conoce a alguien que está enfermo o que falleció. Esto ya no es una historia que se está contando, esta es una historia que la estamos viviendo. Aguirre dijo que la caída de remesas en estos últimos meses es de un 20%, por lo que hizo un llamado a no especular más en los precios debido al poco flujo de divisas. Esto significa una enorme cantidad de recursos que se traducen en que las familias que reciben estas remesas no van a poder tener la capacidad de consumo que tenían antes. Y aquí esto me lleva a hacerle un llamado a los especuladores, en el caso del sector frijol, que estamos viendo cómo se están disparando los precios del frijol en los mercados, en los supermercados, producto de esa especulación. Creo que estos no son momentos para que el especulador juegue con la realidad que está enfrentando la familia nicaragüense. Para Noticias 12, Castalia Zapata.